destruir el tour de colombia lo que le faltaba a petro por eduardo mackenzie efraín forero ramón hoyos y jose bellaer deben estar curiosos alguien quiere destruir la vuelta a colombia porque ella es buena para colombia porque es buena para los más brillantes deportistas colombianos hombres y mujeres porque es un bálsamo para el nombre de colombia en el exterior y porque es buena para las marcas las empresas y la economía de mercado desde el comienzo de 1951 las empresas y los diarios colombianos más importantes ayudaron a construir la vuelta a colombia no me sorprende aunque me indigna que gustavo petro y su clique hayan decidido hundir la vuelta a colombia por celo anticapitalista no sorprende porque todo es el resultado de una lógica todo lo que contribuye a acelerar la destrucción de colombia la que existe la colombia nuestra de nuestros padres y abuelos debe ser maleada y desaparecida para instalar otra cosa esa masa sucia e informe que existe en la mente de gustavo petro luego el tour colombia como llaman ahora la vuelta a colombia mezclando el francés y el español es el otro gran árbol que puede caer bajo las furiosas hachas de la ecología autoritaria y wuki del gobierno de turco petro le ha reducido el presupuesto al ministerio del deporte dice la prensa en los términos más diplomáticos lo que informa es un enorme escándalo el presupuesto del ministerio deportes fue reducido por petro un 66% para el año 2025 el régimen le robará 900 mil millones a ese ministerio pues su ingreso bajará de 1,36 billones a sólo 464 mil millones de pesos no dice que la paz total y los inútiles viajes presidenciales devoran la hacienda pública aunque eso es lo que está sobre la mesa es lo mismo que le explican a los mandos militares que quedan no hay presupuesto para las fuerzas armadas pues hay otras prioridades como los colombianos estamos orgullosos de nuestros ciclistas hay que reducirlos a polvo como los deportes son motivo de fiesta popular y como en todo el mundo son sectores que generan divisas hay que echarlos la mano el primer paso es dar al traste y apoderarse de lo que reste cuál será el próximo objetivo de la clique el pulvo el colombiano porque en los estallos gritan fuera petro vemos a la prensa tratando de explicar algo que todos sabíamos que la vuelta a colombia sirve para mantener los niveles de eficiencia de nuestros ciclistas que le permite a los pedalistas o guiarse con los europeos que nairo quintana egan bernal esteban chávez rico berturán son los mejores embajadores que tiene colombia y que el ciclismo sirve para combatir la imagen insoportable que creó el narcotráfico y que dicen los deportistas de este nuevo acto de cancelación que dicen los deportistas de otras disciplinas y cómo reaccionarán los jóvenes que son el objetivo de fondo de esa destrucción de cuerpos y espíritus cuando vean más claro ellos tienen la palabra que esta nueva prensa contra la nación colombiana no se ha olvidado en las manifestaciones del próximo 23 de noviembre